Gracias Jair por la información, feliz tarde, estaremos muy atentos a cómo avanza la investigación en este caso. Por estos días comienza a esbozarse lo que sería la nueva política de vivienda para los próximos cuatro años en el país. A propósito, la lonja de propiedad de raíz en Medellín advirtió retos relacionados con las viviendas para los más pobres y con el canon de arrendamiento. En Colombia y en especial en Medellín, cada vez se hace más difícil construir viviendas por debajo de los 105 millones de pesos, es decir, tipo BIS y VIP. De ahí la petición de la lonja de propiedad de raíz de eliminar esos topes. A mí no me cabe la menor duda que en Medellín y en el Valle de Aburrá la construcción de vivienda de interés social prácticamente desaparecerá. Se tiene que revisar el tope al alza. El tema preocupa aún más de cara al futuro, pues el déficit de vivienda de ese tipo podría generar, con el paso del tiempo, un encarecimiento del arrendamiento para los más pobres. No hay una buena producción de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario que sea comprada por inversionistas para alimentar el mercado de arrendamientos. Y esa es la única manera de hacer un control de precios, cuando hay un equilibrio entre la oferta y la demanda. El otro llamado de la lonja de Medellín al nuevo gobierno es eliminar el tope del 2% del valor catastral para el canon de arrendamiento y que este solo se base en el 1% del valor comercial del inmueble. Definir el valor del canon para que no se cometan excesos con las familias es algo que vemos con muy buenos ojos. Pero cuando hoy tenemos más del 60% de los municipios del país que tienen desactualizado el catastro, amarrar al 2% el valor del catastro, ese tope del canon mensual se vuelve imposible. En municipios medianos y pequeños del país se pueden encontrar inmuebles que pueden tener un valor comercial de 80 millones de pesos, pero catastral de solo 20 millones y por eso el pedido de la lonja de eliminar ese tope.